Ríe, llora, mientes y te humillas No metiéndome en un viaje aquí en Navidad Ruegas, gritas, cambias de estrategia Cada vez que ves que no consigues avanzar Todo te sirve, que Dios es libre En la guerra en qué hora estás Reina de corazones, distante y lejana Pasión de pasiones Dios es la reina de corazones No puedes pretender, ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño de todos Propiedad de nadie Dios es la reina de corazones No se hace su olvido Lleva tu artillería por parte ¿Quieres darme hijos? Y una vida sedentaria que ni me apetece conocer Cartas, flores, versos y bombones Abandonas y no me vas a convencer Búscate lejos en otros cielos Cállate ahora aterrizar Cállate ahora aterrizar Reina de corazones, distante y lejana Pasión de pasiones Dios es la reina de corazones No puedes pretender, ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño de todos No quiero haber nadie No quiero haber nadie Yo soy la reina de corazones No seas ilógico Tengo tu artillería Si así el reina de todo Cállate ahora a trärizar No quiero haber nadie Si sin cobro Búscate ella Leena de corazones, distante y lejana Pasión de pasiones Dios es la reina de corazones No puedes perder, ni siquiera lo cambia La reina de corazones El sueño de todo lo que va a dejar La reina de corazones